...de la Virgen del Cidre, porque estamos haciendo el slogan de la Virgen del Cidre, patrona nacional de turismo, y también videos que estamos sacando a nivel nacional. Hemos logrado que la región sur tenga una preferencia, digamos, en una activación el día de hoy, para lograr captar mayor número de turistas. Recomendamos a todos a quienes que nos visiten que colaboren, porque también este es un compromiso de nosotros, de atenderlos bien, pero también de quienes nos visiten, de cumplir responsablemente con las leyes, con las actividades, los prestadores de servicios turísticos, y todos aquellos que estamos con la responsabilidad de atenderlos. Para darles un dato, un promedio más o menos, que tenemos anual por cada feriado de tres días, de cuatro días, perdón, se movilizan un millón doscientos mil viajes, un millón doscientos mil personas, y en los feriados de tres días, un promedio de ochocientos mil. Siempre ha tenido un resultado positivo en la parte económica, los feriados de cuatro días, más o menos cien millones de dólares ingresan al país por este concepto, y en los feriados de tres días, como estamos ahora, alrededor de setenta millones. Pero este feriado va a tener un plus, que sería que estamos también en vacaciones, y eso se va a comentar, así que esperamos que todos visiten la región sur del país, Lojas, Zamora, Chinchipi y El Oro, para juntos disfrutar de estas vacaciones y de estos feriados. Muchas gracias.